El juicio por la paliza mortal a Samuel Luiz, en la madrugada del 3 de julio de 2021 a la salida de un local de ocio en el Paseo Marítimo Coruñés, ha comenzado poco después de las 10 y cuarto de la mañana, en la Audiencia Provincial de Acoruña, con un tribunal de jurado integrado por seis mujeres y tres hombres, además de dos suplentes. Los acusados se enfrentan a penas que superan los 20 años de prisión. A todos ellos se les imputa un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, y en dos de los casos también la agravante de discriminación por la condición sexual de la víctima. Para uno de los acusados la pena se eleva hasta los 27 años por presunto delito de robo con violencia. Ante esto, sus abogados han negado su participación en la paliza mortal y han reclamado la absolución. Hechos. Mostramos nuestra disconformidad con la exposición realizada por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la acusación popular personadas en sus respectivos escritos de acusación, y ello toda vez que los hechos no tuvieron lugar en la forma relatada. Mientras que la Fiscalía asegura que hubo una cacería brutal e inhumana. Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luis, por un grupo de personas que eran plenamente conscientes que con sus actos podían causarle la muerte y no soltaron a su presa hasta que cayó desplomado, muriendo irremediablemente instantes después. Por su parte, la abogada de la familia de Samuel ha manifestado que los acusados eran plenamente conscientes de la gravedad de los hechos. De la actuación que desarrollaron, ese sentido común nos dice, si golpeas a una persona, la golpeas en la cabeza reiteradamente y durante tantos metros, casi 170 metros, lo más probable es que esa persona acabe muerta, como así ocurrió. Y la acusación popular, el colectivo LGTBI Alas Coruña, vincula la muerte a una manada. Lo que ha habido aquí es una manada contra una persona. Esas famosas manadas que hemos visto en otros procedimientos se ha repetido. Aquí, en Coruña, en el paseo marítimo, delante de todo el mundo. El juicio se extenderá hasta el 18 de noviembre, día en el que se entregará el objeto del veredicto al jurado popular.